Bueno, arrancamos. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, profesor. Sí. Bueno, les dije que lo había animado y esto no lo animé nada. Bueno, el ácido nítrico. ¿Alguien sabe cómo es la fórmula del ácido nítrico? Sí. Bien, la pregunta era que la dijera. N-HO3. Exacto. H-N-O3 sería, ¿no? Ajá. Claro. Acuérdense que los positivos siempre van a la izquierda por convención de UPAC de hace muchísimos años. Cuando yo era estudiante, todos los profes lo ponían al hidrógeno a la derecha. Pero se pone a la izquierda porque en un compuesto químico la parte positiva por convención va a la izquierda. Si ustedes lo miran acá, ahí está la fórmula. H-N-O3. ¿Bien? Bueno, ¿con qué se produce industrialmente? Se puede producir de muchas formas el ácido. Nosotros cuando estudiamos la formulación de los compuestos inorgánicos, se acuerdan que primero estudiamos el óxido, que sería la combinación química entre oxígeno y, en este caso, un no metal, el nitrógeno. Después a eso se le agrega agua y se me hace el ácido oxácido. En este caso, industrialmente no se produce a partir del óxido. Se produce a partir del amoníaco. Que el amoníaco también es una materia prima que está bastante a disposición. Digamos, ¿no? Bueno, ya vimos cómo se producía. Bueno, el ácido nítrico es un compuesto químico de naturaleza corrosiva y tóxica. Su apariencia es de una solución transparente, espesa y muy corrosiva. Lo espesa lo habrán notado cuando van al laboratorio, cuando han tenido presencialidad. Tiene una viscosidad bastante importante el ácido nítrico. En ciertas ocasiones puede presentarse como un líquido opaco amarillento. E incluso, eventualmente, se puede tornar rojizo, dependiendo de la combinación de componentes químicos, digamos, de ciertas impurezas que pueda tener, digamos. Es muy característico su olor penetrante. Si han trabajado con ácido nítrico se habrán dado cuenta. El olor del ácido nítrico es bastante fuerte y, como dice acá, es tóxico. O sea, no tienen que estar expuestos a los vapores. Ustedes, para poder, digamos, trabajar con este ácido, lo ideal sería que no se pipetee con la boca. Si no compró pipetas, pero en todo caso, se tiene que poner el frasco o lo que tenga en la mano, lejos de la cara. Y agitar, digamos, hacia el lado de la cara para ver si los vapores los podemos apreciar, pero en forma mucho más leve que si pusiéramos directamente la nariz ahí, ¿no? Bueno, causas devastadoras. Ah, dice, puede llegar a dañar las vías respiratorias si se encuentra en altas concentraciones. Hay que tener cuidado con este ácido. Causa devastadores, deterioros y quemaduras al contacto con los seres vivos. No se vayan a tirar nunca ácido en la piel. Bueno, acá están las características del amoníaco, que en estado, digamos, a presiones normales y temperaturas normales, es un gas, digamos. Podemos tener líquido, pero es muy volátil. El peso molecular, la densidad, ahí están, siempre me tapa ese cosito. El ácido nítrico es líquido. Ah, bueno, el pH del amoníaco es bastante, en solución acuosa de uno normal, es muy básico. Pero en realidad el amoníaco en sí no, porque forma amonio con el agua. Entonces es el amonio lo que le da el pH tan alto, tan básico. El ácido nítrico es un líquido en color a temperatura ambiente, se mezcla con el agua en todas las proporciones, es misible, digamos, y es oxidante y destruye mucosas. ¿Bien? El proceso de fabricación del ácido nítrico se llama el más extendido y fue patentado hace ciento y pico de años, 115 años más o menos. Se llama proceso Oswald. Obviamente lo patentó Don Oswald. El amoníaco gas se mezcla con aire, fíjense, ¿cuáles son las materias primas? Amoníaco, aire, que el aire está a disposición, digamos, de forma abundante y gratis, de la atmósfera y se oxida sobre un catalizador en el reactor, formando óxido nítrico, que ese es el nombre que tiene, es uno de los óxidos nítricos. Recuerden que el óxido nítrico que conocemos nosotros es el que actúa con el número de oxidación más 5, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Bueno, y se actúa con el número de oxidación más 5. ¿Cómo debería ser esta fórmula si fuera óxido nítrico tal cual lo conocemos? Nitrógeno 2. Nitrógeno 2, oxígeno 5. Nitrógeno 5. Bien. En este caso, nosotros cuando aprendemos los dos óxidos que tiene el nitrógeno, lo que estamos aprendiendo en general es las combinaciones químicas con el oxígeno, pero que se dan a presiones y temperaturas normales y sin catalizadores. Entonces, a presiones y temperaturas normales, solamente actúan con número de oxidación más 3 y más 5 y menos 3. En condiciones más especiales, digamos, en presencia de catalizadores o en presencia de altas temperaturas y presiones, como pueden ser, por ejemplo, el motor de un vehículo o un motor a combustión, empiezan a actuar otros números de oxidación del nitrógeno. El más 1, o sea, el más 2, también el más 1, el más 4, número de oxidación que no los teníamos como en carpeta. Bueno, y ahí se empiezan a producir otros óxidos que incluso en este caso comparten el mismo nombre con nosotros, pero bueno, son condiciones muy especiales. Este óxido es el que se combina con agua después para dar ácido nítrico. Si no existiese el catalizador, esta reacción se produce, pero se produce con una velocidad tan baja que es casi lo mismo que no se produjera. Entonces necesitamos sí o sí la presencia de un catalizador para que ese amoníaco mezclado con aire se oxide formando ese óxido. La oxidación de amoníaco en presencia de un catalizador fijo, platino con un pequeño porcentaje de rhodio o paladio, en general son cerca del 10% de rhodio, y el paladio, o sea, de rhodio o paladio y el 90% es de platino. Ahí tenemos un gran problema, porque es un catalizador muy eficiente para esta reacción, pero es muy caro, es excesivamente caro. Ahí en el apunte les puse cuánto vale una onza, creo que vale cerca de mil dólares la onza, una cosa así. Es carísimo. Entonces, bueno, 38 dólares el gramo, una cosa así queda. Y bueno, se gastan miles de millones de dólares solo en el catalizador. Es lo más caro del proceso, básicamente. Esta es la reacción química primaria, la pueden ver, he tratado de poner jerarquizados los elementos, o sea, las sustancias, los compuestos y los elementos, las moléculas, para después la igualación está bien ahí, pero la idea no es que nos centremos en el número, sí, obviamente hay que aprenderla, pero si no que nos centremos en los compuestos que se mezclan. ¿Qué reaccionan? Tenemos amoníaco con oxígeno, me da este óxido, que se le llama óxido nítrico, y agua. Fíjense, cuatro moléculas de amoníaco, se mezclan con cinco de oxígeno, me dan cuatro del óxido y seis moléculas de agua. Acuérdense que después este óxido se le agrega el agua, es como si se combinara químicamente con agua, que sería básicamente con este agua también, y me termina dando el ácido. Pero también se tiene que, esa reacción no se produce espontáneamente, lo que también tenemos que hacer es en presencia de un catalizador en un reactor. Entonces, este óxido de nitrógeno es oxidado a dióxido de nitrógeno con el exceso de oxígeno de la alimentación del reactor. Bien, ahí está. El óxido nítrico me da el otro óxido, en presencia de oxígeno. Luego, después de esta segunda reacción, se adiciona agua para producir ya directamente el ácido nítrico. Ahí tenemos las tres moléculas de óxido, con agua me dan dos moléculas de ácido nítrico, y me vuelve a dar este óxido que se vuelve a combinar con agua, primero con oxígeno, y después con agua, y me vuelve a dar el ácido. Bueno, digamos, tiene un rendimiento bastante alto. Pero estas reacciones, ¿cómo las llevamos a la práctica, a la vía real? Porque acá las ponemos en un papel, las escribimos, decimos, bueno, así me da, bien. Ahora, ¿cómo se llevan a la realidad? Es el proceso industrial, bueno, el síntesis de ácido nítrico más común, más extendido. Acá serían los equipos, muy sencillo, puesto cómo se produce esto. Ahí he copiado más la fórmula, no sé por qué he puesto la fórmula, la segunda fórmula. Pero amoníaco más oxígeno, se producen acá, fíjense. Nosotros tenemos acá el amoníaco líquido almacenado a presión, tenemos un compresor de aire, lo que hacemos es, digamos, abrir las válvulas de los dos compresores, se mezcla acá el amoníaco gas con el aire, acá tiene un filtro, ¿por qué? Porque si yo no filtro, voy a tomar todas las impurezas que hay en el aire ambiente, ¿no es cierto? Entonces me conviene poner un filtro acá. Se mezcla el amoníaco con el aire, en presencia de los catalizadores, acá en este reactor se forma el NO. Pero acuérdense que ahí he copiado mal la fórmula, pero bueno, termina dando NO. Esta no es, esto es la segunda. Bien, ahora, el NO se oxida a NO2 en el reactor. NO más oxígeno, un exceso que hemos puesto, me da NO2. ¿En qué otro reactor? Bueno, ahí se forma el NO2. Esto vendría siendo un reactor, este es otro, ¿bien? Ahí tenemos el dióxido de nitrógeno. Ahora se adiciona agua para producir ya directamente el ácido nítrico. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se hace eso? Se inyecta el NO2 por debajo de una columna, que es una columna de platos, acá no están dibujados los platos, pero es una columna de platos, y el agua se inyecta a través de un pulverizador por arriba en muy finas gotas que van inundando los platos, ya se acuerdan cómo habíamos explicado el tema este. El NO2 va subiendo porque es gaseoso y va a presión, va subiendo y va de alguna forma burbujeando por todo el seno del agua que va quedando estancada en los platos y va cayendo hacia abajo. Ese burbujeo en el seno del agua hace que haya una mezcla más íntima entre el NO2 y el agua, y produce el ácido nítrico, que termina separándose, digamos, y almacenándose en unos tanques. ¿Bien? Entonces, amoníaco, aire, catalizador, se forma el NO, se enfría en este caso, con el exceso de oxígeno en otro reactor con catalizador, se forma el NO2, lo inyectamos en la torre de absorción por debajo, el agua por arriba pulverizada en una columna de absorción de platos, y hay un proceso químico de absorción y de oxidación, y se produce el NO3, el HNO3, que sería el ácido nítrico, que es lo que nosotros almacenamos y lo que necesitamos producir. Bien, ese es el método Oswald, es un método muy sencillo, incluso hasta de fabricar, es muy sencillo, hacen falta dos compresores, dos reactores catalíticos, y una columna de absorción, pero bueno, así se produce, de esa forma bastante sencilla, ahí en la torre, es donde se produce la última reacción química. Las aplicaciones, el ácido nítrico, junto con el fosfórico, bueno, y el sulfúrico también, pero vamos a ver, estos dos tienen realmente múltiples aplicaciones por todos lados, por donde se imaginen. Tiene una aplicación, como agente nitrante, en la fabricación de explosivos, por ejemplo, el trinitrotolueno, ¿qué sería eso? ¿Saben qué producto es el trinitrotolueno? El TNT. Ah, el TNT. El TNT, exactamente. Exactamente. La nitroglicerina, que es otro explosivo, la nitrocelulosa, son todos explosivos, y fíjense que todos comparten el grupo nitro, ¿no? El NO. Entonces, hay que tener cuidado, porque la verdad que es un producto bastante complejo, el ácido nítrico. fabricación de abonos, como el nitrato de amonio, pasivado de metales, el pasivado es, ¿saben lo que significa el pasivado? Yo tengo una pieza de metal que es oxidable, ¿no? Por su, por la exposición al oxígeno del ambiente, y el pasivado lo que hace es crearle una capa de óxido, se oxida, la primer capa de ese metal, ¿bien? y es una oxidación controlada, yo puedo medir, digamos, la capa de pasivado, y lo que genera es una capa que lo aísla del exterior, o sea, a partir de ese momento ya no se oxida más, porque ya se oxidó la primer capa y yo detuve la oxidación. Eso se llama pasivado, se le hace un proceso que se le realiza a los metales para que tengan, digamos, una supervivencia en ambientes complejos, digamos, un poco mayor que si no tuviesen el pasivado. Después, bueno, se puede ir rompiendo y se va corriendo después el metal, pero el pasivado funciona muy bien en los metales. En fabricación de explosivos, pero también en plásticos, fibras, perfumes, colorantes, productos farmacéuticos, en explosivos civiles también para el uso de minería. Bueno, ahí están nitrocelulosa, poliamidas, nylon 66, es un nylon especial que viene, la espuma de poliuretano, que es esa que ven acá, no sé si la han visto alguna vez, la espuma de poliuretano, es un aislante, quizás el mejor aislante sintético que existe, es uno de los mejores, en realidad hay otros mejores, el aerogel y todo más, pero son carísimos. Esto de lo que usa la gente para aislar casas es lo mejor que viene, es mejor que lo que conocemos por telgopor, el poliestireno expandido. Esto es una espuma que se expande de poliuretano, que es un compuesto químico también que se produce con el acido nítrico y uno echa, es como un rociador y después se hace una espuma tremenda y la verdad que queda muy bueno como aislante, tiene propiedades de aislante muchísimo mejores que el corcho, que bueno, que productos naturales y sintéticos. Profe, le hago una consulta, eso no es tóxico, ¿no? ¿El qué? ¿El poliuretano? Poliuretano no, no porque aparte no tiene desprendimientos de moléculas, digamos, el problema de la toxicidad también, si algo es tóxico para el cuerpo pero vos lo tenés confinado en un lugar y no se desprenden moléculas, sí te puede hacer mal. Pero si algo resulta tóxico para el cuerpo humano, calculo que la molécula del poliuretano no debe ser muy atractiva para el cuerpo humano, pero al estar fija en la pared y no desprenderse, no ser volátil, no hay riesgo. Lo que sí tiene algún problema con calor, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso. Si se expone a... Ay, porque lo vi como marco de un espejo. Sí, no, no hay problema, yo lo tengo adentro de mi combi, tengo una combi y lo he aislado un poco con poliuretano y queda precioso. Va, no precioso, la verdad que no es muy bonito, es esa espuma, digamos, es bastante... pero no, es muy buen aislante. Bueno, para tratamiento de aguas, el ácido nítrico, tratamiento de la superficie en metalurgia, que sería ese pasivado, es un ácido oxidante, también ya lo vimos, TNT, y bueno, y hay en la naturaleza varios nitratos, que serían las sales que forman el ácido nítrico, y fíjense los nombres curiosos que adoptan los nitratos. Hay uno que se llama nitrato de Chile, nitrato de Noruega, y no van a seguir con los chistes de los nitratos. Y el salitre, ahí está, nitrato de potasio sería el salitre, el de Noruega es el de calcio y el de Chile es el de sodio. Se le dan esas denominaciones. Esto sería entonces lo que es el ácido nítrico. ¿Se ha entendido? Sí. El apuntecito también es cortito. Bien. Yo lo que necesito es que se va a terminar y volvemos a entrar con la misma sesión tratando de hacerle lo más rápido que puedan. Cuando yo les doy estas cosas, ¿qué les pido? ¿Qué quiero que ustedes sepan de esto? Bueno, ¿de qué parte? Digamos, ¿cuáles son las materias primas? El proceso que se produce, digamos, las reacciones químicas que hay en el medio, si hay 50 reacciones químicas, ninguno la tiene, pero si hubiesen sido, ustedes me dicen, bueno, se va pasando esto, digamos, no hace falta que me hagan todas las reacciones químicas, pero sí quiero saber, si yo les pregunto el ácido nítrico con qué lo fabrico, y me tienen que decir ustedes con el amoníaco y aire, digamos, ¿no? Y el proceso involucra tres reactores, básicamente, porque también en la torre de absorción hay una reacción, hay una torre de absorción, dos reactores puros catalizados con platino y el amoníaco con el aire que lo tomo del ambiente. Digo eso, que tengan en cuenta eso, los usos que tiene, bueno, se usa en explosivo, en plástico, en fertilizante, en productos químicos, en farmacéutico, bueno, ¿se entiende? En varias cosas, dame un ejemplo particular, bueno, la espuma de poliuretano, el nitrato de amonio que es un fertilizante, el TNT, estas cosas, sí, como a modo de una síntesis, no una cosa que sea extremadamente superficial, pero tampoco les voy a pedir que sepan exactamente el nylon 6,6, si no lo saben, o el nombre del nitrato de Chile, esa es la fórmula, pero sí que tengan un paneo, que sepan de dónde vienen y todos me puedan responder algunas cosas, ¿bien? Bueno, Very good. Ahora les comparto la otra. Esta ha sido un poquito más larga, así que vamos a ir un poquito más rápido. Estas cosas en general están escritas en el apunte, así que no se dan problema. Más o menos algunas cosas les voy a ir explicando. La generalidad del ácido fosfórico. ¿Dónde hay ácido fosfórico? Hay un alimento para alimento. Es algo que puede estar catalogado. Ah, no sé si está, ¿lo están viendo o no? No, no lo están viendo. No. Bueno. Espérenme, soy un señor mayor. Ténganme paciencia. ¿Dónde está? Apunte, producción industrial. ¿Dónde está alguien? Se lo abrí y no me aparece. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Está listo. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien. ¿En qué? Hay algo que todos hemos tomado, es un líquido, una bebida. Todos y todas, seguro. Me juego la cabeza. Que hemos tomado y se encuentra, tiene una cantidad ácido fosfórico tremendo. ¿Saben en qué? Yo le iba a decir las hormigas, profe, pero te dijo ¿Las hormigas? ¿Vos has tomado hormigas? La Coca-Cola. No, la Coca-Cola. Ganó Galaxy J4. No sé quién está con ese teléfono. Yo no sé cómo reconectar. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo de acá. Silvina. Ah, si conecto de la máquina no escucho, del celular escucho más o menos. No, no te hagas problema. No te hagas problema. Es así. Es así como decís vos, la gaseosa esa tiene mucho ácido fosfórico. En realidad yo les confieso que es medio viciosa para mí esa gaseosa y hace muy mal, pero no, en vicio no se puede dejar. Bien. ¿De dónde sacamos? ¿Cuál es la materia prima del ácido fosfórico? ¿De dónde sacamos? Bueno, hay minerales que tienen fosfatos. En este caso se llama fosforita, el mineral. Así se le ponen los nombres, bastante cómicos. Obviamente no es puro, obviamente tiene un montón de compuestos adentro y no es, no tiene una composición homogénea. Es de acuerdo a la zona donde estén los yacimientos la ley que tiene el mineral. Bien. La ley, saben lo que es la ley de un mineral, ¿no? No. Bueno, la ley vendría siendo como una especie de concentración, pero si bien no se llama así porque no es una solución y no es nada de eso, pero sería el porcentaje del compuesto puro que estamos buscando que se encuentra ahí. El compuesto o el elemento o la sustancia pura. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un yacimiento de oro, no hablamos de una ley de oro, estamos hablando del porcentaje de oro que hay en ese por unidad de masa o en ese caso de masa, pero podría ser también de volumen, es como una proporción de lo que hay de la sustancia simple o compuesta que estamos buscando en ese yacimiento. Bueno, en la fosforita, el compuesto que estamos buscando, que es básicamente un fosfato cálcico, tiene una ley, tiene un porcentaje, no se encuentra puro. ¿Se acuerdan que por ahí uno se imagina a la gente que está en las mineras con los picos y las palas? Bueno, eso ya no existe más, ahora se saca un montón de tierra, de piedra y adentro de eso vienen apenas unos gramos del metal que estamos buscando en general y quizás en forma de óxido, ni siquiera viene el metal puro. Bueno, cuando habían vetas de metales, de hierro, de oro, qué sé yo, se sacaba con pico, pero ahora no, ya no se saca porque no existen más esas vetas. Hemos agotado lo que serían las vetas que salen a la superficie y las podemos sacar de esa forma. Bueno, entonces la materia prima se llama fosforita. La fosforita es una variedad amorfa de los apatitos que sería como el mineral madre, cuya composición responde aproximadamente a la fórmula de fosfato cálcico pero un calcio medio raro es la forma que se junta con un calcio con un número de oxidación, digamos, es una combinación química bastante rara para nosotros que tenemos otra visión de la química más del laboratorio. Estas son químicas de la tierra, digamos, y siempre tienen uniones bastante más complejas que las que nosotros podemos entender o las que estudiamos. Donde el calcio suele estar parcialmente, a veces hay hay fosfatos que el calcio está sustituido por magnesio, hierro, aluminio y a veces el grupo ortofosfato está sustituido por silicato, por carbonato y por demás. Entonces, en esa fosforita, en esos apatitos hay de todo, hay fosfatos cálcicos, hay fosfato de magnesio, de hierro, de aluminio y también hay carbonatos de calcio, de hierro, de aluminio. Hay de todo. Anteriormente la riqueza, esto se los pongo porque lo van a ver, varias veces con esta denominación. La ley o la riqueza ahora se plantea en porcentaje de pentóxido de difósforo. Así se llama porque es como lo que extraemos de ahí adentro, lo que nos interesa. Pero antes había como una denominación que se llama BPL. Van a verlo ahí con 40, 50, 35 BPL que es la denominación vieja y muchos la siguen usando. ¿Qué significa BPL? Es un acrónimo de las palabras en inglés de bone fosfat offline. ¿Qué significaría eso? El fosfato óseo de calo, el fosfato cálcico de los huesos. Porque esto se hacía una prueba calcilando huesos y se sacaba el porcentaje de fosfato que había en los fosfato cálcico, ¿no? en los huesos. Entonces, bueno, era una comparación con eso de los huesos. Entonces, tenías un grado BPL que era 40, 35, 18, bueno, demás. Y ese grado ahora se compara con el grado del porcentaje de pentóxido de fósforo. La ley actualmente se mide o se enuncia en porcentaje de pentóxido de difósforo que hay en la fosforita. ¿Bien? Pero ya les digo, eso lo van a ver varias veces, lo del BPL. La riqueza mínima de los yacimientos explotables tiene que ser de 40 BPL. Si tiene menos de eso, no es económicamente explotable. Ahí, el yacimiento también se define de forma económica. No solamente tiene que tener una pata, digamos, química, que uno diga, bueno, es yacimiento de oro porque hay oro, si no, no es yacimiento de oro, pero tiene que haber un mínimo. ¿Por qué? Porque si a mí me sale más caro sacarlo de la tierra para venderlo, pero me sale más caro sacarlo que lo que yo voy a sacar vendiéndolo, ni siquiera la ley define eso como yacimiento. O sea que la definición de yacimiento tiene un componente económico y a veces las concentraciones de minerales no son yacimientos durante un tiempo y son yacimientos en otro. Porque cuando se, digamos, la economía varía tanto que hace económicamente rentable, se transforma eso en un yacimiento hecho y derecho. Bien, y volvemos a entrar. Dale, por favor, háganlo rapidísimo. Chao.